Ayer miré a tu noche Un obvio, un poco indeciso Paso por enfrente, dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me fumé un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas Que contigo y duerme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan que sea Entre ustedes no va a presumir Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle ¿Cómo te ponías? Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle ¿Cómo te venías? Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle ¿Cómo te ponías? Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle ¿Cómo te venías? Hasta pagabas taxis solo para verme Si hoy no podía Y no quise decirle Y lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y no quise decirle Y no quise decirle Que todo aquel hombre que come callado 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 Que todo aquel hombre que come callado